Amigos, continuamos en la emisión de este programa número 5 de Quédate en mi Casa. Qué bueno contar todavía con el favor de su atención. Les saludamos con mucho cariño, deseándoles un feliz y bendecido sábado. Y durante los pasados programas de este proyecto, hemos contado con la compañía de diferentes ministros de la música que han tenido a bien acompañarnos. Han enriquecido con su presencia estos programas. Es el caso de Cristal Picos, como lo fue en la primera emisión. Javier Rosales, la semana pasada tuvimos la bendición de contar con Rubén Acuña con nosotros. Y desde la semana pasada, bueno, desde hace días atrás, hemos comentado acerca de nuestro invitado de hoy. Es un artista internacional, es un hombre muy talentoso. Tuvimos la oportunidad de platicar un poquito ayer en la prueba de señal y créanme que es una persona que se antoja para nacionalizar lo mexicano y traerlo sin duda alguna a este país al que le gusta disfrutar diferentes ministerios y más como es el caso de él. Y es para mí un privilegio esta tarde noche aquí en este país, en México, específicamente en la península de Yucatán. Es para mí un privilegio poder presentar ante ustedes y saludar a nuestro buen amigo Ricardo Arias. Ricardo, bienvenido a esta emisión de Quédate en mi Casa. Te saludamos desde México, desde lo último del sur de México, hasta casi casi lo último del continente americano. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, el gusto es para mí poder acompañarles en este instante, no como lo habíamos planeado, planificado ayer durante la extensa prueba de tanto imagen como sonido, porque nos encontraron en la ruta viajando. Tenemos una misión especial. En este momento cambiaron abruptamente los planes justamente por la contingencia que estamos viviendo en todo el mundo. De hecho, en este instante estamos ya por someternos a una revisión en un cordón sanitario para poder llegar al destino donde estamos viajando. Y justo, justo, o sea, hemos estado esperando este instante y pensábamos que a lo mejor íbamos a pasar o iba a ser un poco antes, pero justo el vehículo que está adelante de nosotros está siendo revisado, están tomando los síntomas de las personas, tomando la declaración, hay un pasaporte digital que se exige, etcétera. Entonces vamos a ver si podemos avanzar nuestro viaje y en este intertanto tenemos los minutos para poder comunicarnos y conversar con ustedes. Muy bien, Ricardo. En un momento más nos explicarás la razón. Tienes mucha razón. Ayer practicamos, hicimos la prueba de señal estando tú en la comodidad de tu casa, nosotros aquí en el set de la producción. Salió, surgió un imprevisto que nos comunicaste esta mañana, surgió para ustedes. Agradecemos mucho que estés con nosotros y antes de que entres a esa revisión, Ricardo, quiero compartir contigo porque muchos se preguntarán, es cierto que muchos tenemos referencia de ti, sin embargo, hay quienes se preguntarán, bueno, ¿quién es Ricardo Arias? Y creo que el nombre de Ricardo Arias tiene mucho que ver con generaciones, como lo fue la mía, siendo mi madre me ponía música tuya. No es cierto, Ricardo. Mira, me tocó a mí conocer de tu ministerio, sin saber quién era Ricardo Arias, a través de la música de un ministerio que en este momento vamos a poner a cuadro. Voy a pedirle ya a Master en Producción que por favor pongan este video, que estoy seguro traerá muchos recuerdos para ti y que nos ayudará aquí a ubicar un poquito quién ha sido Ricardo Arias. Adelante, adelante producción. Ahí va el video, a ver si lo reconoces, Ricardo. A ver, y vamos a permitir. Señoras y señores, quiero toda su atención, les presento un ganador. En esta esquina, la verdad y el bien, de ropas blancas está. Es alto como el cielo y pesa más que el sol, su alcance sin límites, su edad es eterna. Es más alto como el cielo, alto y más grande que el sol, su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, nos libertará. Es por siempre indiscutible, indiscutible, invencible, campeón de amor. Por siempre indiscutible, 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 en el mundo. vio al campeón caer, pero eres un ganador y mi victoria es él, se levantó y retuvo así, nombre de campeón, es más alto que lo alto y más grande que el sol, su gloria nadie puede arrebatar, es poderoso entre los débiles, nos libertará es más alto que lo alto, grande que el sol, su gloria nadie puede arrebatar, es poderoso entre los débiles, nos libertará no, no, es una actividade visible, invisible camión Ejiente, indultible, indultible, cabrón Ejiente, indultible, indultible, cabrón Estamos haciendo ajustes de tiempo con él para que él pueda ubicarse Ricardo, ¿cómo estás? ¿Listo para la entrevista? Sí, 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 sí Muy bien Buenísimo, probable, muchas gracias Afortunadamente nos da la noticia recién en este instante Que ahora aprovecho de cumplir brevemente también el motivo por el cual tuvimos que cambiar los planes Adelante Ricardo, te escuchamos ¿Lo encontraste? El correo estaba ahí, me contaste Claro, y además Además nos solicitaban certificado de matrimonio Esto ha sido realmente toda una aventura Porque hemos estado además detenidos casi dos horas Ahí en este embotellamiento, tráfico, justo antes de este peaje Y ahora estamos ya a solo minutos de llegar a nuestro destino Porque vamos a dejarle provisiones a unos amigos que por distintas circunstancias Están sin poder acceder a la alimentación Aun cuando nosotros pudiésemos haberles enviado dinero Pero ni siquiera tienen la capacidad La posibilidad de movilizarse Entonces, viendo esas situaciones que nosotros pensamos que era urgente venir a socorrerlos Y traerles personalmente lo que ellos están necesitando Claro, porque no tienen ni siquiera para alimentarse Entonces ahora estamos haciendo ya el último recorrido Para poder llegar hasta este lugar Que es hacia el norte de Santiago ¿Qué cosa? Muy bien, muy bien Pues esperamos Ricardo que pueda llegar con bien Vamos a aprovechar los minutos que tenemos de esta transmisión Ricardo Y hace un momento en el video que pusimos Platícanos qué agrupación es Vuelvenos a decir de qué año Háblanos un poquito de Max Mace Que estoy seguro tiene mucho que ver con esta agrupación Oye, qué bendición poder recordar a ese instante Recuerdo que ese video exclusivamente Corresponde a una campaña evangelística Donde el orador principal era el pastor Alejandro Bullón Denominado NET 99 En la ciudad de Orlando ¿Y el grupo cómo se llama Ricardo? El grupo, los Heritage Singers, edición en español ¿En qué? Año 1999 Fíjate que Max Mace vino hasta Chile Se hicieron algunas gestiones especiales para que él viniera a hacer una audición Con voces de chilenos Aparentemente había una pequeña fama allí de las voces De buenas voces de Chile Y Max Mace toma esta invitación Y finalmente aparentemente se convenció Y él termina eligiendo a 12 cantantes ¿Por qué 12 cantantes? Porque inicialmente el grupo incluyó una selección de un cuarteto masculino Más el conjunto mixto Cuatro varones y cuatro señoritas Pero finalmente esta es la agrupación La que estaba mostrando allí en el video La que se dedicó tiempo completo al ministerio Al menos por un par de años Y ese corresponde al año 1999 Cuando además tuvimos la posibilidad de recorrer varias ciudades de Sudamérica Y posteriormente casi a fin de año Del año 1999 Estuvimos allí tres meses en los Estados Unidos Cantando, haciendo lo que más nos apasionaba en ese momento Bueno, la música me persigue hasta el día de hoy Así que qué lindo recuerdo Amistades que perduran hasta el día de hoy Historias que seguimos comentando y compartiendo también hasta el día de hoy Porque haber formado parte de los Heritage Singers Significó que pudiésemos seguir también en esta labor En esta vocación de servir a nuestra iglesia por medio de la música Sin duda alguna ha sido de bendición Ricardo Para quienes, repito, en los noventas Yo por lo menos estaba en la etapa inicial de mi juventud plena Y creo yo que por lo menos para mí Lo quiero compartir tanto contigo como con el auditorio Por lo menos yo recuerdo cuando tuve en mis manos El disco, ese primer volumen de los Heritage en español Para muchos que nos gustaba la música Yo en aquel entonces acababa de dejar al grupo Getsemaní Que en su momento también fue un ícono Lo sigue siendo un ícono en la música coral mixta en México Pero era una noticia interesante el saber que Heritage Singers Tenía una versión en español que sonaba muy bien Sonaba de verdad, se equiparaba a la calidad de la agrupación en inglés Fue una bendición Ricardo, fue una bendición Y creo yo que nos marcó a muchos, para muchos que nos dedicamos a la música en su tiempo Fue un anhelo adicional querer ser parte alguna vez de una agrupación como esta Así que privilegio el tuyo, que privilegio el tuyo Ricardo de haber participado en Heritage Pero tenemos algo más Ricardo, tenemos algo más Y le voy a pedir a la producción en este momento por favor Que me suelten un saludo Tú anoche me comentabas que tuviste la bendición, la oportunidad De haber venido a México hace 12 años Porque checamos un poquito el calendario Y fue hace 12 años Y tenemos esto que queremos compartir Este saludo que queremos compartir Contigo, a manera de recuerdo Y con el auditorio ¿Por qué? Porque quiero que vean a este cuarteto En el estado de Chiapas, sin duda alguna habrá gente que se acordará Adelante producción, suélteme por favor Este, este video Adelante Tú sabes que Yo era la tierra nueva Yo era la tierra nueva Quieres venir Yo era la tierra nueva Yo era la tierra nueva Quieres venir Quieres venir ¿Sabes qué? Yo era mi amor Cristo No lo reconocemos Yo era mi amor Cristo Quieres venir Aleluya Yo era mi amor Cristo Si yo era la tierra nueva Mi amado Cristo Quieres venir Quieres venir Tú sabes que En la mesa de santos Cenaré En la mesa de santos Pronto Quieres venir Aleluya En la mesa de santos Ceraré Si yo veré La tierra nueva Mi amado Cristo Sentado Cenando con los santos Quieres venir Quieres venir Tú verás Que con ropas blancas Estaré Oh si Con vestido Limpio Y blanco Quieres venir Aleluya ¿Cómo se llama ese cuarteto? Dínoslo otra vez Bien fuerte Bien acentuado Ricardo Muy bien Este video Que estamos viendo Amigos Perdón Como ya mencionó Ricardo Fue grabado En las instalaciones De Nuevo Tiempo Yo creo que el tiempo Lo que nos va a faltar Hoy Ricardo Para que nos hables De Nuevo Tiempo Que creo que algunos A muchos Que nos gusta la comunicación Y sobre todo De la iglesia adventista Nuevo Tiempo Es también un referente Importante Para nuestra iglesia En estos tiempos En estos En estos tiempos Y el cuarteto legado Esa invitación Fue enviada Por supuesto O más bien Ese saludo Fue enviado Momentos O previos A los momentos Del que viene Del video Que viene a continuación Voy a pedir la producción Que me suelte Por favor Este siguiente video Ricardo A ver Para que te acuerdes Un poquito De aquel evento En el estado De Chiapas Adelante No Vamos a poner producción Este siguiente video Por favor Adelante Ricardo A ver si No creo que no Vendame la luz Vendame la luz Para ver Vendame fuerza A mi vida Vendame la luz En tu descanso Ven como bálsamo Ven como quieto Remanso Vendame la luz Vendame la luz De Heritage De Heritage Singers En español Ya nos confirmas Que formaste parte Del cuarteto Legado Que es un cuarteto Te lo digo Muy querido Ustedes lo saben Es un cuarteto Muy querido Aquí en México Muy respetado Aquí en México Sin duda alguna Es un referente Para los cuartetos Que ahora entonan Más música moderna De cuarteto Más música contemporánea El cuarteto Legado Sin duda alguna Es un cuarteto Muy querido Muy apreciado Muy valorado Aquí en este país Y en los minutos Que nos restan Ricardo Ya tocamos un poquito Ya te miramos Como solista ¿Cuántas producciones Como solista Has grabado Ricardo? Mira Lo más relevante En lo que tú denominas ¿Verdad? Como esta Este recorrido O carrera musical Es que me acompaña Aquí en el volante En este instante Concentrada Manejando Que no puedo Dejar de mencionar Y destacar Mi esposa Quien ha sabido También acompañarme En esta pasión Que es la música Por supuesto Ella también Disfruta mucho De la música Tiene Habilidades Muy muy especiales En la música A mí Me ha sorprendido Muchas veces Tenemos dos hijos Creo que Vale la pena Hacer esta mención Y este paréntesis Porque Parte fundamental De la vida De cualquier Persona Es la familia En este caso Mi esposa Y mis hijos Carolina Beltrán ¿Qué edad es Que ven tus hijos Ricardo? Isabel Ocho años Y Cristóbal Siete años Se quedaron en casa Hace un momento Nos llamaron por teléfono Ya preguntando Que por qué No llegábamos Y la verdad Que nos hemos Retrasado Más de lo que Teníamos planificado Sí pues Aprovechamos A saludar A tu esposita No la distraigas Porque va al volante Y de verdad Gracias por hacer Este esfuerzo Por mantener Este enlace Ricardo Creo yo Que después De este momento Muchas personas Que están mirando Esta transmisión Muchas personas Van a relacionar Ahora El nombre Del cuarteto Legado Ya no solamente Con el apellido Valenzuela Porque creo yo Que por ser Muchas veces La voz punta La voz sobresaliente Sí pareciera que Relaciona exclusivamente El legado Con Rodolfo Pero ya conocemos Un poquito más Conocemos un poquito más A Ricardo Arias Sí y es un privilegio Para nosotros Ricardo Que estés con nosotros Que hayas estado Con nosotros Estos minutos De verdad Agradecemos mucho Quienes nos dedicamos A la música Quienes tenemos Muchos años Haciendo algo Para que la música Adventista Tenga un soporte Tenga referentes Queremos agradecerte Ricardo Por lo que En años pasados Hiciste a través De Heritage Singers Por lo que Sigues haciendo O lo que en su momento Hiciste con legado Háblanos finalmente Ricardo Que relación hay Entre Ricardo Arias Y Nuevo Tiempo Tuve la oportunidad De trabajar Como productor musical En Nuevo Tiempo Chile El canal Y la radio Nuevo Tiempo Parte de Toda la organización De Nuevo Tiempo En Sudamérica En Centroamérica Alrededor de siete años Yo tengo Formación En periodismo Pero mi título Profesional Es de publicista Por lo tanto También la comunicación Social Y la comunicación Comercial Ha sido parte Importante De mi Realización Profesional Así es que Allí está Mi vínculo En los inicios De este proyecto Al menos en Chile Porque Antes también Tuve la oportunidad De trabajar El año 1998 En lo que Fue la radio Lo que es Sin duda También la radio Parece Parece que Que la señal Ahora si volví Porque había Justo aquí Tuve también La oportunidad De trabajar Un año En la radio Universidad Adventista En Chile Parte de lo que Es la historia De las telecomunicaciones Adventistas En Chile Pues Ricardo Que bendición Sin duda alguna Queremos agradecerte Nuevamente a ti A tu esposita La amabilidad La disposición Que han tenido Para estar con nosotros En estos minutos A pesar de esta De esta tarea Voluntaria Misionera Que esperamos También sea de bendición Que lleguen con bien Al lugar a donde van Ricardo Que su propósito Allí sea cumplido Con la ayuda de Dios Gracias Ricardo Gracias a tu esposita Por este esfuerzo Que han hecho Para comunicarse Con nosotros Para estar con nosotros De manera distante A través de las redes A través de la tecnología Gracias de verdad Ricardo Dios les bendiga mucho Seguiremos en contacto Amigo Ya de manera personal Estoy seguro Que tendremos más contacto Y tal y como te lo dije Anoche en la prueba Ricardo Está pendiente La invitación Para ti Para tu familia Para que vengan A este país Que tanto quiere A la gente Sí Y queremos por lo menos A la gente La siguiente La siguiente Que vengas Dime Esto está quedando Registrado No importa Nosotros vamos a cortar Y editar Después el video Nos va a dar mucho gusto Tenerles aquí Por lo menos La siguiente vez Que vengan a México Que la entrada De su viaje A este país Sea en esta península De Yucatán A donde como te dije Ayer Es el prototipo De la Nueva Jerusalén La ciudad de Mérida Ricardo Un abrazo Para ustedes Gracias Dios les bendiga Mucho Ricardo Vamos a terminar Este segmento Despidiéndonos de ti Y dejando precisamente Este video Que tú has grabado Como solista Que se llama Ven Santo Espíritu Dios les bendiga Mucho Ricardo Feliz sábado Y bendiciones Para ustedes Todo lo contrario Muchas gracias a ustedes Hasta pronto Hasta luego